Vámonos, inmediatamente o antes, en vivo directamente a México, con Patti Manterola, que está lista para conducir el Teletón en ese país. ¡Patti! ¡Patti! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo están, gatísimas? ¡Bienvenida! Las extraño, ¿saben? Nosotros extraño. Eso decimos de ti. De verdad que sí. ¡Patti! ¡Ay, les quiero mucho! De verdad, no saben qué bien la paso con ustedes. Y también nosotros contigo. Oye, amor, es un atrevimiento. Dar vuelta un atrevimiento, sí. No, pero nos encantaría que los muchachos... Cálmense, es si ella quiere. Momentico. Vamos a preguntarle a ver si ella quiere. A ver. Tú puedes darles una vuelta a nuestros compañeros. Ya los conoces, mi amor, a nuestros camarógrafos. Ah, traigo un abrazo. Cálmense, por favor, aunque sea de lado. ¡Mira, nada más! ¡Qué bello! Todos los cables, espérame. ¡Órale! ¡Enferen todos los cables aquí! Y déjate que deserrocarse del otro lado. ¡Qué bella! Que dicen que gracias. Te queremos felicitar, corazón, porque justamente arrancas con animando el Teletón de México, junto a Dal Ramones, Coque Muñiz, con Yuri, para Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo esta preparación? ¿Cómo va a ser todo esto? Cuéntame, ¿cómo va a ser todo esto? El Teletón, ¿cómo va a ser todo esto? Mira, Chari, estamos muy entusiasmados porque es la primera vez que se hace una transmisión simultánea, completamente en vivo, las 27 horas de transmisión para Galavisión, para todos nuestros hermanos hispanos, que nos han apoyado durante tantos años ya en el Teletón de México, y que el año pasado la meta fueron 5 millones 109 mil 128 dólares, y este año queremos recaudar la misma cantidad más un dólar. Chari, eso significa lo que cuesta mantener a dos crits, a dos centros Teletón, al año. Entonces, es importantísimo lo que están haciendo nuestros hermanos latinos en Estados Unidos, apoyando a estos chiquitines, que ahora, además de apoyar la discapacidad en México, vamos a apoyar el cáncer, que es la segunda causa de muerte infantil en nuestro país. Entonces, la verdad es que me llena de entusiasmo estar, pues, estas 27 horas, apoyando y conduciendo junto a estos grandes compañeros este Teletón. Oye, Patricia, entonces, van a estar haciéndolo simultáneamente con el Teletón tradicional que presenta Lucero y Adal Ramones, ¿verdad? No, Adal va a estar con nosotros en Galavisión, es Lucero, Loret de Mola, bueno, varios conductores, pero lo que vamos a hacer es que el programa va a ser, la columna vertebral va a ser el Teletón de México con las cápsulas de nuestros niños, pero nosotros vamos a estar haciendo una transmisión especial con artistas que, pues, la gente quiere y conoce en Estados Unidos para que también sea un programa en el cual, pues, no nada más apoyen, sino también la pasen bien y conozcamos un poquito más de la discapacidad y de las historias de estos niños que tanto, tanto necesitan de nosotros, ¿no? Pues, felicidades, Pati, porque de verdad, las personas que son elegidas para hacer esas encomiendas tienen que ser personas muy especiales y de muy buen corazón y hemos visto tu altruismo a través de tu fundación. Claro, Pati, muchas felicidades. Y sabemos que es la primera vez que lo están haciendo simultáneo con Estados Unidos. Qué bueno que le das la oportunidad también al público de acá a incorporarse. Cuéntanos, los invito para que nos sigan a través de Galavision, de Univision.com porque va a estar en vivo por Univision.com y también para que las donaciones las puedan empezar a hacer ya desde ahora es 1-800-298-9999 en Estados Unidos y puedan mandar un mensaje de texto con la palabra Teletón al 909-99 y también meterse en la página de Teletón, que es www.teletón.org. Y toda la información también es Univision.com. La vas a tener. Sabemos, Pati, que estás también promocionando tu nuevo álbum, Ya Terminé, que ha causado, pues de verdad, que mucha controversia porque hay que decir que cuando lo presentaste, allí estaba tu ex, Javier Ortiz, que todos sabemos que tienen tremenda relación. Y una canción para él. Y se quiere mucho, pero que hay una canción para él. Cuéntanos un poquito de esta canción. Ay, sí, ya sabes que el morbo gana. No. Sí, pues mire, la verdad es que este disco les estoy entregando mi vida a través de las letras porque estoy escribiendo de momentos muy importantes. Todas las letras de este disco las escribo por primera vez y escribo de momentos sumamente importantes en mi vida. Y como ustedes saben, pues Javi, fue mi pareja, yo creo que más importante. Durante 15 años estuvimos juntos. Y hay una canción hermosa que se llama Gracias y que yo se la dedico con muchísimo amor y mucho cariño porque independientemente de los momentos buenos, malos, no tan buenos que hayamos vivido, creo que las historias tan importantes que vivimos durante 15 años me han hecho de la mujer que soy hoy también. Entonces, eso se agradece muchísimo porque estoy muy contenta con la mujer que tengo, que soy hoy y con todas estas experiencias. Así mismo. Y en Estados Unidos voy a estar lanzando este disco en febrero. Así es que ya estaría ahí en el escándalo que te quedamos presentándolos. Mira, aquí está. A ver, déjenos ver. Déjenos ver el disco, déjenos ver el disco. Ahí está. Les voy a presumir, les voy a presumir. A ver, a ver, porque las fotos están hermosas, sabemos. No, espérate, pero no, ¿qué es esto? ¡Oh, my God! Es cierto que en este disco vienes con una imagen bien sensual. Espérate, qué fuerte. Oh, my God. ¿Sabes qué, Marisa? Más que bien sensual, quise hacer unas fotografías muy naturales, o sea, en la playa sin maquillaje, mostrándome, obviamente, pues, como soy, ¿no? Sin tanta cosa. Y se lograron unas fotos preciosas. Bueno. También. Adolfito, pero su tronco es un mago. Usted va a ir muy linda. Me voy a encantar de salir así. Óigame, óigame, también hay un recuento de Garibaldi. Dígame. Si tenemos entendido que tú vas a diseñar, a diseñar ese vestuario en todas las giras que van a hacer ustedes. Pues, mira, Charly, todavía no está confirmado. Estamos tratando, de verdad, de... De unirse. De juntar, de coordinar las agendas. Porque yo, después de presentarlo en Estados Unidos, este disco, me voy a España todo el verano a presentarlo por allá. La idea, si se logra hacer, es festejar al Bicentenario del México a partir de septiembre del 2010 con el grupo Garibaldi, que sería divino. Y a mí, obviamente, pues, me encantaría meterme en todo lo que es la imagen porque me encanta la moda y, pues, todos como que me tienen mucha confianza en esa parte. Pero estamos tratando, tratando de que se logre y, si se da, sería de septiembre del 2010, pues, por unos meses, un año probablemente, no lo sé, pero ojalá se pueda dar, Charly, porque creo que sería muy bonito recordar esos momentos con Garibaldi. Y sería muy bonito festejar a México con el Bicentenario. Y con el grupazo, mija. Bueno, hay que desearle muchas cosas lindas a Pati, una de las personas que más nosotros nos sentimos felices cuando viene aquí, definitivamente. Cuando estás con nosotros nos sentimos maravillosamente bien. Mándale un besito muy especial a Felipe de mi parte. Te habla, mi hijo, que te mandan un beso. Pero quédate en tu sitio. Bueno, esta noche, felicidad de mucho éxito. También con el teletón, con tu disco, si se unen. Muchas gracias. Y sobre todo lo que... Alanca, hoy a las diez y media de la noche, hora de México, que es la hora central. Veintisiete horas. A las once y media de la noche, hora de Estados Unidos. Que logren recaudar... Once y media, diez y media, centro. Que logren recaudar todos los millones y todo el dinero que haga falta para esa causa tan importante.